Visión de Julio Bracho presenta Hay que tiempo, señor Don Simón La primera cinta del director Julio Bracho donde con un toque cómico echa un vistazo a la sociedad mexicana de principios del siglo XX Es que recordando que el difuso digo el fundido digo el difunto Protagonizada por Joaquín Pardavé Arturo de Córdoba y Mappy Cortés Ciclo de cine mexicano Sábado, 20-30 horas Canal 49 Un canal que promueve Un canal que promueve